China ha publicado nuevas directrices para ayudar a que la vida de las personas mayores sea más fácil en la era digital. El documento del Consejo de Estado insta a los gobiernos locales y a los proveedores de servicios a combinar métodos tradicionales y tecnológicos para ayudar a los más mayores a adaptarse al cambio tecnológico. A una señora mayor de la provincia central china de Hubei le dijeron que no podía pagar en efectivo su seguro médico. Este incidente desencadenó un extenso debate en las redes sociales chinas. Un usuario de la red Weibo comentó que la era de la información está abandonando a todo un grupo poblacional. Otro escribió, mis padres no saben pagar la factura de la luz con el teléfono y me tienen que pedir que lo haga por ellos. En respuesta, el gobierno chino ha estado tomando medidas para acabar con los problemas que causan los pagos electrónicos a los más mayores. Con respecto al rechazo de pagos en efectivo, solucionaremos el problema de una forma integral y crearemos un mecanismo a largo plazo para frenar la denegación de pagos en efectivo. Para facilitar los viajes a las personas de la tercera edad, el sistema que se usa en China en los teléfonos móviles para confirmar la ubicación y el historial de viajes de la población durante la pandemia de coronavirus no será el único método para probar dicha información. Mi abuelo es mayor y no sabe usar teléfonos inteligentes. Venimos aquí y lo registramos cuando entramos y salimos de la estación. Cogemos este pase, lo que facilita el paso de los más mayores. Además de estaciones de trenes y aeropuertos, las personas de la tercera edad que no tienen teléfonos inteligentes también pueden registrarse de otras formas, por ejemplo, con certificados en papel o con sus documentos de identificación en los hospitales. Los pacientes que tienen el código de salud pueden entrar directamente y a los que no lo tienen les ayudamos a realizar el proceso. Para las personas mayores que no tienen teléfonos inteligentes hemos creado un lugar para que rellenen los informes. Es realmente bueno, muy práctico para personas mayores como yo. La creciente población anciana del país lucha para adaptarse al ritmo de la digitalización. Las autoridades chinas instan a garantizar que tanto jóvenes como mayores puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías. CGTN en español